Música Música ¿Donde vamos? ¿Para dónde vamos? La caca ¿Hace que? a traer la antorcha y vamos a ver si claro y mandenme sus comentarios donde vamos a traer la antorcha y suscribanse más bien darle like y activar la campanita de notificaciones para así cuando subamos un nuevo video no podrán perderse ninguno de nuestros videos suscribanse superman queremos ver a la pequeña Camila como quedó la pequeña Camila hola Camila a ver así así ¿qué dice ahí? 100% chapina 100% chapina dice vos dile a ver pues decí feliz 15 de septiembre para todos dice feliz feliz 15 de septiembre de septiembre para todos para todos los suscriptores los suscriptores besos decí eso manda camila mandales un beso ahí los suscriptores eso vaya Camila vámonos muy fea oye Camila muy fea Camila yo soy buena oh entonces vamos aquí con los patojines a traer la antorcha porque no sobraron porque no sobraron andamos calentando obviamente este nada más aquí con ellos porque como no se puede hacer ahora estamos aquí extrañando que el año pasado a esta hora ya iban todos ya con a traer la antorcha ¿a dónde fueron ustedes el año pasado? Saltepeque que saltepeque no te fuimos a San Jacinto otro solo al centro nada más solo encenderme y no así no tiene chiste ¿por qué no se fueron no 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 se fueron con don ¿cómo se llama? don Maco porque no porque mucho hombre mucho hombre o solo hombre solo hombre y aquí los hacen esperados todas las mujeres bueno puta o sea que van puros hombres a traer la antorcha y cuando vienen aquí hay puras mujeres esperándolos ya estaba el músico en el baile ahora en el gimnasio así en el baile puta así que estaba buena entonces mira Camila que no se iba a aportar antes ¿sabes? no 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 ¿qué? ¿tú estás en la escuela? sí ¿cuántos años se está cumpliendo Guatemala de independencia? ¿sabes? no 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 décile a Aarón que venga Aarón Aarón entonces estamos aquí en el en lo que es el Arenal aquí es donde también venden lotes por si alguno le interesa venden lotes por aquí por esta área y la verdad que tiene una vista muy bonita y la verdad y corre mucho aire está bien rico está bien fresco como pueden ver hay muchas construcciones que están haciendo aquí entonces está muy bonita esta vez la vez pasada me ofrecieron este lote ven me ofrecieron ese el que está este cerco y aquí ven me ofrecieron ese el señor me lo ofreció y me lo ofreció en 60 mil quextales me lo ofreció así que a lo mejor alguien le interesa un lote por aquí Aarón hola estás en la escuela no yo estoy en la escuela vos estás en la escuela no te creo mira pues una pregunta pregunta te hago una pregunta si ¿cuántos años está cumpliendo Guatemala de independencia? yo yo 8 años yo apenas ¿cuántos años? 100 no hombre tanto no 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 199 199 199 de independencia ¿cuántos Camila? ¿cuántos Camila? Camila el albaro loco el albaro loco ¿cuántos? ¿cuántos años? 2 199 199 199 100% 100% chapina decimos 100% chapina salud 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 a todos los chapines que la Camila ponga hola a like eso camila ¿cuántos likes te darás por este video? te tienes que decir ¿cuántos likes? ¿cuántos likes? chicos te tendrá que dar 45 mil millones en el año si tienen que continuar con esta serie no bueno entonces un saludo para todos los mexicanos salvadoreños hondureños nicaragüenses que están que están celebrando su independencia el día de mañana es todo centroamérica y el 16 es en México así que feliz día de independencia para todos y ahorita vamos a ir a vamos a ir a a traer la antorcha saber si se va a ver bien el video ¿verdad? porque va a estar oscuro pero nosotros vamos a ir a nomás porque los patojos quieren ¿verdad? y quieren celebrar la independencia de nuestra patria nuestra guate querida entonces nosotros vamos a a cerrar a veces no lo dicen nada la policía no creo porque nos vamos a ir aquí para el taco para el taco nos vamos a ir y entonces este no creo que nos digan nada ahí así que salud a todos aquí tenemos ¿ve? nuestra bella bandera de Guatemala la más hermosa si tenemos ahí la tenemos ahorita la vamos a que el viento la haga volar ahí estamos gracias y aquí tenemos la otra que está queriendo alzar el vuelo mira qué chilero qué chilero qué chilero calidad hay alquilito guatemalas ajá guatemala mira a ver Nito Nito cantate un pedacito de lindo de Guatemala vejate lo saber no lo sé guatemala feliz ¿qué me lo sabe? aaron 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 cantá 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 lindo guatemala guatemala no te la sabes no te la sabes no te la sabes aaron ¿qué pasó? aaron tú cantá la mano ¿la teníamos que cantar? a ver pero hoy te estoy viendo que nadie se la sabe no la kenia se la sabe la kenia kenia vení 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 la kenia ¿lo sabe? no no sabes el lindo no no el lindo no te sabes el lindo ¿quién lo sabe? una buena buena la luz esa es el lindo mal feliz mi te sabe de canadá qué choco más bueno todos nos vamos sin perder tiempo que nos va a agarrar malas noches más caliente mami sola la esperan aquí la luz ya me estrellaron la luz Luz llegó a la luz y que se haga la luz y que se haga la antorcha y que se haga la antorcha la luz hola Luz ¿cuántos años está cumpliendo Guate? de independencia ¿cuántos años está cumpliendo Guate? 199 años eso me llegaste porque no había el meibo ¿dónde está la? la naí la naí la naí ¿cuántos años está cumpliendo Guate de independencia? no le diga mucha la naí está en la escuela 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 no me acuerdo me quebré un hueso me quebré un hueso me quebré un hueso ajá 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 ¿y cómo va a ser presente? espérate le voy a decir que Pancha no lleva entonces vamos a ah hola hola muchas de los ojos es que los míos ahora son yo soy Keringa por si no sabía ah es cierto no, ayú entonces no voy a bajar no caer no caer no caer no caer no caer es cierto no caer Aja, algo al trote, ve? Va, porque si no, no aguanta la Camila No, es que el vito, el agarra muy rápido Aja De ver que ni se acuerda de la... De la trompeta De la trompeta Mito Ya pues Vete Un poco mas despacio, que ten las patas largas Para que los alumnos, mira Aja Aja Si, 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 mas despacio Aja Mira pues Aja 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 Mejor lo vamos a subir al carro Mejor Mejor lo vamos a subir al carro Porque el choco mas rapido Aja 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 Bueno entonces aquí vamos nosotros Con los puros patojos Haciendo lo que Lo que siempre es Hacemos los 14 Aja 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 No, 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 no. Espérate. Espérame. Vete un poco más en el espacio para que alumbre la luz del carro. Espérate, ahorita. Espérate. Ya, ya. Espérate. Ya me pasaban llevar. Espérate. 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 Ahí vamos a la lock. Ahí vamos a Lenvardo. Ahora sí vamos a hacer ejercicio a Lenvardo. Ah, versión. Entonces ahí vamos a la entocha y vamos a la Camila que ni se acordó de su pañuelo en la cabeza entonces este ya te casaste? no? si vamos al eduardo que se lo guarda, vamos al eduardo por Eduardo Eduardo cuando ya vamos llegando allá a las casas ya no le vais a sonar ya para que no oiga la gente entonces démosle, alcancemos aquí échele más, dísele si se apaga saludo para Willy Willy Wonka saludo para Willy Willy Wonka ya se cansaron? se cansaron? no? ya les gustó ganar con la antorcha va? bueno ahí tenemos a los niños pues más que todo lo hicimos por ellos para que ellos sientan un poco del fervor patrio que se celebra la independencia de nuestro bello país si miren la luz como esta bien suelada la colocha no hay porque andando maladita corrió hoy si corrió, hoy si corrió la colocha vos eso es la luz mire le salió el paludismo y la Kenia? ¿como estamos Kenia? el agua está en el barro entonces van a echar otra vuelta o que? es que se la lleva a Drona, Drona iba a venir con ganas ahí y ahora le tocó al Eduardo ¿como va Drona? Eduardo ¿como estamos? bueno ahora le toca correr a los grandes ¿será Drona? si no te creo ya corrimos la vuelta ya corrimos la vuelta o sea tenemos que dar la vuelta a nosotros entonces? ajá ajá entonces damos por terminado este video a ver grupo ¿cuántos años cumple de independencia Wate? 199 yeah y arriba Wate me llega, me llega nos vemos en el próximo video eso gracias